Hoy vamos a recibir en este espacio a María de las Universidades Orueta, que en cariño y en confianza le llaman Mecha, y yo creo que podemos hacerlo así también, que ya no nos permite la mañana de hoy. Ella, en su perspectiva, dice que es abogado y que es la mamá de Matías, pero yo quiero añadir que es una de las personas que más me ha impactado en la manera como se comunica con las comunidades. Bueno, particularmente yo creo que el aprendizaje con diversión es funcional y ella lo hace de una manera particular. Tiene un perfil que les invito a visitarlo, a seguir, así no sean. No forman parte de los condominios de Argentina, creo que es un estupendo referente de cómo comunicarnos. Ella nos dice que el derecho no tiene por qué ser aburrido y creo que no lo demuestra día a día. Muy buenos días, María de las Mercedes. Mecha, ¿cómo estás? Es un gran gusto. Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Qué cuentan? Muchas gracias por la invitación. Muy emocionada de conocerte por este día y conversar un poquito. Igualmente. Cuéntanos primero, ¿cómo entras tú a este tema de los consorcios? ¿Cómo te interesas? Y tú, como abogado, ¿cómo decides empezar a asesorar consorcios o condominios, como le llamamos acá en la escuela? Ah, ¿tenemos como tres horas más o menos para charlar? O sea, ¿cómo te has pasado mañana, te digo? A ver, lo voy a hacer resumido, digamos, ¿no? Yo cuando era chica no pensaba ser abogada. Mi idea era ser arquitecta. Digamos, un día en el cascurso de mi escolaridad me hicieron un test vocacional que existían acá en Argentina en una época, ya hace muchos años, cuando yo era mucho más joven. Y bueno, resultó ser que tenía una orientación legal, o sea, que tenía alma para abogada. Entonces, bueno, dije, bueno, arquitectura, abogación, ¡vámen a la misma! Y después de hacer la carrera, ¿no? Me encantaba. Y seguí una orientación que no había que ver con esto, que era el derecho tributario, todo lo que era impuestos, y el derecho administrativo, que era el derecho, digamos, de lo que está el Estado. Tienes que ver. Yo como aborteo a la visión. Me recibí con esa orientación, me comí, iba a ganar, todos los impuestos habidos, a ver. Y claro, yo vivo en un edificio desde que nací, básicamente. Entonces, la propiedad horizontal siempre estuvo metida en mi vida, de una forma o de otra. Pero sos acá, no sé si, por lo menos vos en todo el mundo, los abogados tenemos como un karma. Vos te dicen, ¿de qué estudia abogación? Ay, seguro que algo sabés de esto. Vos capaz que estás haciendo la primera materia, ¿viste? Le digo, no, flaco, yo me estoy haciendo la primera materia. Entonces, cuando estaba, digamos, pulsando la carrera, era muy común que me dijera, no, pero seguramente vos algún librito leíste de esto durante la carrera. Entonces, bueno, me empecé a involucrar de a poco, me empecé a involucrar, me empecé a involucrar, y cuando me recibí con el título en mano, me miré diciendo, ¿qué al pepe que tengo el título? Porque nada que ver con lo que voy a hacer. Y ahí me decidí a dedicarme a todo lo que es propiedad horizontal. O sea, porque en ese momento, acá regí una ley que era del 1112, que era una ley especial, que no sería para nada, básicamente. Entonces, no había mucho, digamos, ¿no? Era todo, no es que te lo enseñaban en la facultad. La ley del 1112, en la facultad, era un parrafito así de 10 renglones, y hasta ahí quedó la ley del 1112. Era muy, tipo, ir a hacer cursos, aprender, hacer, o sea, era como remada, y experiencia, digamos, ¿no? Entonces, bueno, desde ahí surgió mi vocación por la propia horizontal, involucrándome donde vivía, digamos, en todo lo que era el tema de los consorcios. Y después surgió, además, yo cuando me recibí, 15 días antes de recibirme fui mamá, o sea, que la última maté, en los últimos años de la carrera la hice embarazada. Entonces, claro, se me dificultó el tema de conseguir un trabajo una vez que me recibí, porque yo iba a las entrevistas y te decían, ¿y su vida qué onda? Y yo tengo un hijo de un mes, de 15 días de nacido, digamos, ¿no? ¡Qué lindo! La felicito, bueno, síguete. Entonces se me dio por hacer un blog. Y bueno, a través del blog, de la escritura, digamos, ahí empecé a propagar la propia horizontal, digamos, que ya había un montón de gente, no digo un montón, pero ya había gente que hablaba sobre la propia horizontal en ese momento. Pero yo le quise dar una vuelta de tuerca, porque la verdad los abogados estamos muy acostumbrados a que somos muy protocolares, tenemos que tener una cierta imagen, digamos, ¿no? Tenemos que hablar así como muy correctos, porque el abogado tiene toda una tradición romana, digamos, ¿no? De todo un... Y yo nada que ver. Claro, mira, todo ganó, el cosito, nada. Es incómodo. Yo me he visto así, yo veo tribunales así, o sea, me han confundido a veces con la alquiliente, y digo, no, no. Pero bueno, es mi onda, es mi forma de ser. Y en las redes sociales trato de transmitir un poco también mi personalidad, digamos, ¿no? De hacer el derecho, no solo que se entienda, o sea, que no solamente sea para los abogados, sino también para la gente que tiene el problema, porque en definitiva el abogado tiene que resolver un problema, asesorar, ayudar, ser empático, digamos, a ponerse en el lugar del otro, y no estamos acostumbrados los abogados a ponernos en el lugar de nuestro cliente. Yo, mis sesiones son más de psicólogos y de ser psicólogos. Derecho, digamos, ¿no? O sea, y bueno, y así fue. Acabas de decir algo muy importante, el poder comunicar el derecho al vecino común. O sea, no darles un tratado para explicarles que no pueden hacer bulla, porque lo que hacen aquí molesta al vecino de arriba y decirle el artículo 250 establece que sin explicarse de alguna manera que pueda ser fácil para la convivencia, ¿no? Es como hackear el derecho y hacerlo por el mundo, ¿no? Es tal cual. El derecho tiene que ser accesible a todos. También hay que tener en cuenta que nadie se levanta a la mañana y dice voy a agarrar el código civil y convertirlo en la noción y ponerme a leer sobre esta normativa hermosa que nos regula en el país. Nadie hace eso, me lo dije. Nadie. Nadie. O sea, absolutamente, absolutamente nadie hace eso. Entonces, es complicado, con lo cual llevar al lenguaje cotidiano, un lenguaje legal que ya bastante complejo es, tiene sus cositas, digamos, no es tan simple. Pero bueno, yo trato de hacer lo más simple posible y como decimos acá el pan pan, el vino vino, o sea, digamos, ¿no? Entonces, sí, con mi personalidad, así, toda burbujeante, digamos, ¿no? Mira, a mí me encantan tus reels. Yo los veo siempre, me encantan como tratando el tema de los morosos, o sea, de verdad que porque muchas personas se verán reflejadas, ¿sabes, no? Y entonces, el miedo acusador, ¿no? Lo verán en forma que se acuñen con eso que están diciendo. Voy a mirar. Me han mandado cada mensaje y vos estás diciéndole a la gente cómo hace para no pagar las ventas. No, no, todo lo contrario. Yo les estoy diciendo que no hagan esto, o sea, paren las sentencias porque les va a pasar esto. Y el consorcio también porque nos olvidamos que en la relación jurídica hay dos personas, el consorcio como persona jurídica acá en Carjetina, el consorcio es una persona jurídica privada y después tenés al propietario, al moroso, que a ninguno de los dos le conviene tener deuda porque la deuda no es barata. O sea, tener deuda no es solamente debo la expensa y los intereses. Es la expensa, los intereses, los honorarios, todo un montón de cosas. Entonces, no es barato, pero la ley dentro de todo establece un plazo acá, por lo menos en Argentina, de dos años de prescripción. El consorcio tiene dos años desde el momento que la persona empieza a deber plata para ir y reclamárselo. Si se cuelga en reclamárselo, también es el derecho que ellos pierden. Entonces, la idea es decir, bueno, a ver, o sea, ustedes se quejan de que, ay, no hacen la plata, que esto, pero no hacen nada. O sea, no hacen nada, hagan algo. No, porque el abogado es muy caro. Y yo, pero cuando vas al médico no te quejas de que te está metiendo, digamos, el amor, nadie se queja cuando uno va al médico y tiene que pagar el médico, nadie se queja, no le dice al médico, usted es muy caro, pero no me quiero morir. ¿Viste? ¿Qué es eso? Entonces, como no, el abogado es caro. Y yo, ¿y qué se le va a hacer? Tenemos que vivir también, nosotros. Es necesario para intervenir la salud financiera de tu comunidad. Si no lo buscas, si no lo buscas, pues haz la ruina funcional de tu edificio, de tu conjunto, ¿no? Cuesta, ahí está, cuesta un montón, cuesta un montón que la gente se asesore, digamos, ¿no? Cuesta un montonazo de decirle, pero asesorense, no, no, pero, y muchas veces pasa y me ha pasado a mí que me han dicho, no, pero la abogación debería ser un servicio público. ¿Qué debería decir? Muchos abogados que estudian en la escuela, en la universidad pública, entonces debería ser un servicio público, porque a través de nuestros impuestos les pagamos la carrera. No sé si me imagino que pasa en Argentina, que pareciera que los temas de educación y participación ciudadana es un pecado cobrarnos y resulta que forman parte de una especialidad, tú te especializas, ganas experiencias, atendiendo casos, cada día sabes más y eso, eso merece una remuneración como la del médico y como la del ingeniero, ¿no? Pero pareciera que el tema... Todo merece una remuneración, una remuneración justa. Es pública y que no puede cobrarse, es un criterio que hay que manejar en toda y de nuevo. Sí, es complicado, es algo con lo que uno tiene que lidiar y yo me lo tomo con humor, porque, a ver, yo no me fijo en el número de seguidores que tengo, en mi empresa, o sea, me da lo mismo, tengo 3, 5, 8 mil, 10 mil, 20 mil, me da exactamente lo mismo. Sé que cuanto más seguidores tenés, más trabajo tenés y además yo soy abogada, soy docente, soy profesora, entonces trabajo en una escuela y entonces es un laburito y lo bueno que tiene es que la docencia, la carrera que hice también del profesorado, me sirvió para poder explicar mejor el derecho, poder buscar las palabras, ser más autodidacta, digamos, te da otro pensamiento que quizás el abogado que sale de la facultad con todo el librito, el código que sale, el penal, el cipi, y todo lo demás, le cuesta más, le cuesta bajar, digamos, el derecho al lenguaje cotidiano y bueno, yo tengo esa ventaja, además de que me reivindicaba de la risa, porque la risa tiene que ser algo que uno lo tiene que, lo tiene que plasmar en la vida cotidiana, o sea, si lo que haces no te divierte, no te gusta, no te apasiona, no sé, no te dedicate a otra cosa, porque, digamos, yo tengo la suerte de que el lado que me dedico, el hecho de ser abogada, el hecho de ser abogada, es algo que me encanta y me apasiona, entonces bueno, trato de reflejarlo también eso, la pasión que uno le pone, y además no soy experta en esto, no soy, no tengo una licenciatura en marketing digital ni nada por el estilo, lo hago todo a pulmón, lo aprendí todo yo, lo voy mechando a la manera que puedo, digamos, ¿no? Y bueno, entonces todo lo llevo yo, lo manejo yo, no le leo nada a nadie, lo tomo todo, ahí como tengo 400, me siento más o menos, ¿viste? Muy para mantener el culto, o no, me habría miedo, de verdad que me apasiona, mira, me echan, te voy a decir así porque me parece que es un problema para la comunidad, mira, bueno, ya supimos cómo llegaste a este tema de los consorcios y cómo tu competencia o el ser docente te permite dar esta explicación sin tanto protocolo como lo necesita la comunidad y además, bueno, que lo hace con este desparpajo que nos encanta. Vamos a ir en una pequeña pausa musical y al regreso me gustaría que conversáramos acerca de la dinámica de los condominios en Argentina, cómo es un lejito, cómo funciona, o sea, cuál es la gobernanza, hay una comunidad de copropietarios, un administrador, una junta de propietarios, vamos a conversar sobre eso. vamos por ello, vamos por ello. Me encantaría que compartieras con nosotros anécdotas en esto de la consoría de la familia. Un montón de esto, un montón. Necesitamos tres programas, tres días para conversar sobre eso. Sí, pasamos mañana estamos con esto. Una prevoca y vamos a tener muchos programas aquí, porque justamente este programa nuestro condominio de Iberoamérica es para abrir esta ventana y humanizar el tema de los consorcios y los condominios. Eso es lo que queréis.